Ok, ahora sí, esta canción me la pidió, esta canción me la pidió Pedro Cañigua Pedro Cañigua por favor, manos al pecho, ok Oye, ella tú sabes, está buscando la Pedro Cañigua, por feo ¿Y entonces qué? ¿Qué culpa tengo yo? De haber nacido tan feo, feo tú, feo aquel, feos todos y yo también ¿Qué culpa tengo yo? De haber nacido tan feo, feo tú, feo aquel, feos todos y yo también ¿Qué cosa tiene la vida? No quieren sindicalizar Ya están reuniendo a los feos para podernos eliminar Con otra que paso enfrente y se entrega con bondad Reconocen su feura que ni Canigua puede dudar Dicen que su vida, tal vez sea lo bonito Que hay que cogerlo corriendo Pues si hay un pase de lista, puede ser el infinito Soy como naturaleza, lo esencial es invisible Hay que saberlo buscar Yo digo que soy un feo, al que no puede eliminar De haber nacido tan feo, feo tú, feo aquel, feos todos y yo también Encárnalo a mi familia, cuando este señor nació Que se parece a papá, que es igualito a mamá Pues hijo del carnicero Ay por Dios, que culpa tengo yo Que culpa tengo yo De haber nacido tan feo, feo tú, feo aquel, feos todos y yo también Llámame como soy y quédeme que yo te quiero Dios sabe a la naturaleza por hacernos tan exquisitos a todos los feos Que culpa tengo yo Que culpa tengo yo De haber nacido tan feo, feo tú Feo aquel, feos todos y yo también Feo tú, feo aquel, feos todos y yo también Feo tú, feo aquel, feos todos y yo también Feo tú, feo aquel, feos todos y yo también Feo tú, feo aquel, feos todos y yo también No me pregunten por qué ella es perfecta Amar a la naturaleza Hizo el blanco un sanero, hizo la mezcla Amar a la naturaleza ¿A dónde va lo desaparecido? Amar a la naturaleza Si quieres amar a Candi, hija, hija Tienes que aprender a amar Amar a la naturaleza Llámala, vívela, disfrútala Amar a la naturaleza Repito Llámala, vívela, disfrútala Amar a la naturaleza Amar a la naturaleza Amar a la naturaleza Tú sabes que mío, esto soy la martaña Amar a la naturaleza Amar a la naturaleza Oye Amar a la naturaleza Amar a la naturaleza Amar a la naturaleza Feo tú, feo aquel, feos todos y yo también Feo tú, feo aquel, feos todos y yo también Feo tú, feo yo también, feo el turco y no envejece, sigue igualito Canegua está más arreglado, a la pitú se entera Ya se olvidó del tiempo de la gorra, de los polos con letras, con números Ahora lo veo más Zara, lo veo más H&M Cajajero, tremenda figura Y ya tú sabes que en Cuba y en Lima siempre hay potencia Y lo quieren matar a todos, lo quieren matar a todos y esto lo feo Y por eso, escucha bien Juan Formel y lo jambán, tú ves Así feo se come la vana El Eje de la banda a la que más diciembre mandará Así feo se come la vana La radio nacional, la radio de Cuba Así feo se come la vana Ay yo me llamo en talla, tú ves Así feo se come la vana Y que volamos en esta nueva en talla Así feo se come la vana Así feo se come la vana Así feo se come la vana Y se va, y se va con el tono Así feo se come la vana Cajero, dime sabor Así feo se come la vana Feo tú, feo aquel, feo todos y yo también Ay no más Feo tú, feo aquel, feo todos y yo también Ay no más caballero Sobre todo tú Claro y ya tú sabes